Estamos ahorita desde el evento de Sensei Ya, y bueno, vamos a ver las armaduras, sí señores. Aquí están. Todas. Sí, saludos a Panamá, a todos los fans de Sensei Ya, así que como yo desde niños vieron estas armaduras solo en anime, bueno, aquí están en carne y hueso. Bueno, digamos en real. Están todas, sí, todas, todas, todas. Pégase su fantasía. Acabamos de ir a ver unas, unas las intros de, y digamos que un resumen de todo. Hay muchas personas aquí, la mayoría son señores, realmente. No veo muchos niños a comparación con, con jóvenes o digo, con mayores. Son muy pequeños, muy, es muy pequeña la cantidad de, de personas. Sí, aquí está. Estas son toditas las armaduras y acabamos de ponernos una, eh, adentro. De qué estarán hechos, no sé, el material es como un plástico, algo así, un vinil. Claro, lógicamente que uno quisiera que fuera de oro, pero bueno, me imagino cuánto costaría hacer todas de oro, imagínense. Y aquí está Scorpio, acá está Libra, y acá está Shura de Capricornio. Ya podemos ver a Mu, Sagitario, Tauro, y Camus de Acuario. Sí. ¡Wow! ¡Es muy bonito! ¡Gracias! Amigos, aquí estamos todavía en el evento de Senseya, y aquí estamos en la parte de las figuras, que digamos que son muchas. y aquí está todo lo que es el santuario, todas las batallas, hasta hay caballeros negros. En la parte de atrás de nosotros están las armaduras de oro, todas, en tamaño real. Oh, para que vean. ¡Wow! ¡Es muy bonito! Y aquí vemos... ¡Wow! Los caballeros negros. Y aquí los caballeros de acero. No puede ser. Y aquí todos los caballeros de oro, pero de la primera versión, creo. ¡Wow! ¡Es muy bonito! Aquí están los caballeros de oro, también. Y aquí los caballeros de Asgard. Esta es la primera versión, creo. ¡Ah! ¡Es muy bonito! Esto a mi, esto a mi, esto a mi, esto a mi. Y aquí, esto a mi. Así es, esto a mi. Y yo, todo a mi, como así, es maravilla. Así que, todo a mi parecido diferente era, en mi, yo en el truco, yo en el truco, en blanco. Y, lo he hecho. Lo he hecho. Y es que, eso a mi. Y, aquí estamos. Y, esto es la versión que tenía, que muchos recordaran de cuando eran niños. Aquí está. ¡Ah! Esta misma era la que comprábamos y la que teníamos muchos. ¡Ah! ¡Areba Watashimota! ¡Are, are, are! ¡Are Watashimota! ¡Oka-san! ¡Totekorota! ¡Are! ¡Dragonsi no Kanon da! Y aquí están todos. Aquí está como se veían antes. Poseidón y todo. Acá vemos a... A... Los... Demás que son... Caballeros de Poseidón. Aquí está como se veía Poseidón antes. ¡Wow! ¡Wow! Y aquí vemos a... Los Caballeros ya en su nueva versión. Este fue en el 2003. Bueno, aquí vemos como en el 2003 ya... Ya se veían un poquito mejor. Y más, digamos, que detallados. ¡Wow! Y aquí está la Tena también. ¡Wow! Ya seguimos entonces con las más actuales. Que ¡Wow! Estas sí están... Super, super... Detalladas. Aquí vemos a Chiryu. Y luego... Y acá vemos a Chiryu con las armaduras divinas. Aten está en el fondo. Y aquí vemos a los Caballeros Negros. ¿Quién se acuerda de los Caballeros Negros? ¡Wow! Aquí vemos a... Eh... Ya ni me acuerdo con... Unicorn. Sí, a Unicorn. Y aquí vemos al Oso, a Hydra. Vemos a la León. Este que nunca salió el... El Lobo. Aquí vemos los Caballeros Negros. ¡Wow! Y aquí vemos los Caballeros de Plata. Los Caballeros de Plata. Ven acá. ¡Sobo, somo, somo! ¡Súbue, ¿no? ¡Pare! ¡Wow! Los Caballeros de Acero también están aquí. Sí, señores. Los Caballeros de Acero de Plata. Está... China, está Casio, está... ¡Wow! Y seguimos con los Caballeros de S.G.A.R. Bueno, sí. Y aquí tenemos a todos... Completitos con Hilda. Y hasta los Gemelos. ¡Wow! Y acá los Caballeros de Oro. Claro, aquí está. Hay Oro, Chura, Aquario. ¡Wow! ¡Sugoy! De... ¡Kochide! Tenemos a los Caballeros Negros, pero de A.D.S. ¡Wow! Y acá los Caballeros, seguimos con los Caballeros de Oro. Y el Patriarca. ¡Wow! Y con el Patriarca acá, de lejos. ¡Kosugo! Y aquí vemos a... Los Caballeros de Poseidón. ¡Sugoy, ¿no? Los Caballeros de Poseidón. Y Hades, junto con... Los Jueces de la Muerte. ¡Ah, de Uducana! No hemos visto a Radamantis aún todavía. ¡Wow! ¡Wow! ¡Pégase su Sufada, está así! ¡Ah! Ya está Radamantis. ¡Wow! ¡Wow! Los Caballeros de Poseidón. ¡Qué mojadas! Los Caballeros de Poseidón, ¿no? Los Caballeros de Poseidón. ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! Todas las hermanas... Ah no, nunca. Los que no se acuerdan el caballero cristal de plata. Y aquí vemos todas las cajas de los caballeros. Aquí vemos a los demás caballeros. Los bustos nada más. Aquí vemos a Zeya con su caja. Vamos. Y aquí vemos a Poseidón. Con el tridente y todo. Y aquí vemos a Zeya. Y aquí, bueno, esta es la versión de la película. La última que salió. Y aquí vemos a Zeya de las nuevas versiones del Omega. Qué que queda, pero... ¡Wow! Gracias.